Quiere parar este carro como si fuera un burro Estoy dentro del corro con las manos manchas de barro Haciendo dinero sin llamarme curro No es mi culpa que defienda mi territorio como perro Que no paro por más que quiera Solo poder ver pasar las horas Que no pase una sin decirte mira Que eres lo que hace que nada a mi cora Tú eres inmedicina la que le da su cura Si me ves decidido no me digas que pare Tampoco me digas que me pire Se me están cruzando los cables Entonces dejo de ser tan amable Pero sin perder la clase como un pase de tres Hace mucho tiempo que dejé de llamar la cari Soy el raro del edificio como Mauri A veces salgo de fiesta como si estuviera en un safari Pero dejo huella como la cara de Ribery Yo hablo me da igual si no escuchas Si no trabajas pues las manos no te manchas Solo queréis vietas y que haya mucha Pero eso solo es un motivo pa' reventaros la tocha Estoy sintiendo calambres en esta silla de mimbre Estoy escuchando el timbre Es la muerte que ha debido de encontrarme No puedo esconderme Ya que ha venido y ha perdido el tiempo en venir a buscarme No me escondo de nada y menos de la muerte Tú puedes ser el siguiente así que salte Mete tus ilusiones en un bote Decide cada cate que haya pique Pero los problemas no los busques Que me han partido la cara, no el cora A ver si se entera que hasta he olvidado esa cara Que hay que seguir, que la vida no para Y que los buenos no duran mucho y menos a tu vera A chico aprovecha One shot El puto piqui Mil vente Este es doblado Este es doblado